hola hola chicas vamos a comenzar de neo porque ahí la producción se puso mala mira 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 malvadiscos mira 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 aquí va un limón que nos lo han traído mira 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 gelatina mira una cebolla mira malvadiscos cebolla no quiero qué tal cómo están en este día caloroso una recomendación es que le mandaron a usted ay qué asco no 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 y para dónde van pues mira estas bichas y para dónde va les va a saltar ay no 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 lupita no me la vayas a poner no me la vayas a poner suelta esto suéltalo ay no qué horrible para adentro va para adentro no para adentro no para adentro no para la calle ay no no me has tocado las cosas una ranita mira a ver si está bonito ay no no te parece bonita vos espérame que no vaya no hombre si hay una tela la voy a tener ay no cochina si es que es un ser humano como tú tienes huesos pero yo si les tengo miedo a que me va nervios nervios yo pensé que una culebra había visto no yo bien imaginé que una rana había sido un sapo apagame la vez vaya vaya aquí vamos a poner una una seña verdad bueno entonces ahora sí explicanos porque explicanos porque no no yo no tengo ni idea de lo que estás haciendo para que le besen los pies a la otra compañera vaya mira voy a procurar besárselos a la que se hace periquiú ahora ay si es que los ata más limpios un periquiú mira bonito un periquiú mire mire se hizo un cajiquiú dice ay tienen chongaladina ya vieron ay si porque yo me las pegué solo que solo que cuando me vine a dar cuenta ya se le había pegado panda me tengo que pegarle pandas a otra eso le iba a decir que no las pego exactamente en medio no que por un lado mira bichas fíjate que a mí me gusta andar a la moda fíjate yo pudejo le pudejo eso es bueno viejo no se sabe si las dueñas así las patas pandas o si ha dejado la chonga panda que yo se la pego panda yo no he visto así o sea pero tenés más panda esta que la otra mentira patas tienes los ojos mentira bonita hasta no chonga bonita hasta no le das cajone a la chonga vaya pues si gente entonces de que se trata ya que no me dieron para la pega loca la tuve que con traición si yo se yo soy testiga de eso ajá y lo bonito que te dice cocidas quedan mejor ahí tengo hilo y aguja caíse paquito ahí está hurrita está aquí hurrita está aquí hurrita está aquí déjame despertar a la razzana ya es que enojados nos están insultando es de soplar razzana y donde te caiga la chibolita eso te vas a comer y eso te vas a comer te vas a comer prácticamente vamos a irnos ya esto esto esta chibolita esto de aquí significa besarle los pies a la otra ahhh 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 bueno vamos pues piedra papel o tijera quién es la primera va piedra papel o tijera yo primero ah si ¿puedes a que piedra ustedes acabaron sí piedra papel o tijera la mirna de segunda hoy vamos ustedes piedra papel o tijera 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 tercera cuarta uh ah cuántos intentos ya la gelatina solo un intento verdad La segunda, ¿quién es la segunda? Mirna. Voy yo, voy yo. Dos geratinas. Mira, Rosana, te hicieron jaranas con esta, mira. Ella se la andaba tomiendo. Es cuando huyó. Ya, voy. Nada. No, ¿por qué te tiene que quedar? Miren, era con otras pelotas más pequeñas, pero resulta que las dejamos donde Lupita, dice. Y seguro que siempre se dice, tienes que seguir tirando. Así va. Limón. La tercera soy yo. Dale, Rosana. Pero tienes que pasar frente a cámaras. Ya me le firmé en la boca, hija. Hasta dulcitos ese, el limón. Duro, mi amor, duro, mi amor, duro, porque este... No, hombre, si cabala la chibola, pero duro. Que no tiene aire, hija. Socal es de la otra, como hija, a ver qué está haciendo. A ver. No, hombre. Fíjole, voy a dar ya nunca. Está haciendo tanta fuerza. Vean el periquito, como lo está haciendo. Concentrate, hija. Ah, lo malo, hijo. Lo malo, hijo. Y hay segunda ronda, ¿o qué? Ah, no, o sea, ahorita ves meralda. Ahorita ves meralda, hijo. No, María. No, María. Vamos a meralda. Vamos a meralda. No, meralda. Yo sé que usted puede... Me voy a mandar el disco, chico. No, no le cayó. No, no le cayó. Dale, dale. Vamos a meralda. Mira, Tela, ella está disfrutando. Vamos. Qué valor. Mira, y esto sí... Va, pues, papi, démosle, 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 pues. Como dice, no solta, no solta, ya no. Yo no le voy a dar la burla. Y ve mi lanza. Dale, dale esmeralda. Dale esmeralda. Dale esmeralda. Ponga, hija. Maldadito. Hay segunda ronda. Sí, dale, Lupita. Lupita es la primera. ¿Voy a yo? Sí. Va a este. Va a este. Va a este. Ay, yo costo. Llega sin la cebolla. Nadie quiere ver a esa cebolla. Malvadisco. Ah, limón. Pero sin hacer la cara fea. Sin hacer la cara fea. Espérate. No, fíjate que ni ácidos se siente dulce. Va después, va a la Lufita. Ahora va a Mirna. Hoy voy yo. Ya casi. Lo que es que me está cuesta el oído, hija. Eh, la gelatina. De la esmeralda. No, yo voy. A ver, a ver. Ay, a ver panadero, ¿verdad? Mi compañera, la Lufita. A mí no me va vigiando ese bicho. No, no lo conozco. Cebolla, por el amor de Cristo. Rosana, ¿qué fue a hacer usted? No te preocupes que no tienes el amorcito. Para que te despeda. Eh, qué palabra te consuelo te da esta hipota, Rosana. Por Dios santo, no estás hipotama. Pero solo es una mordida. No lo vas. Y la bota después. Pero aquí tengo que dejar para la siguiente, ¿no? Es que es una mordida, hija, no le dijimos hartos a la toda, hija. Usted no moleste, dije, tengo que dejar para la otra, dije, todavía vas a crecer esta hipota de hernida. Por hoy le estoy llegando un pedacito, tele. Sí, pero lo estoy quitando ya. Gente, esta gelatina sabe a veneno. También la olipita. Mira pues. No, mi granada. No, de mango. Bótelo, hija, yo siendo de que no voy a comérselo, le va. Mordida. Ahí hay agua. No es fea, lo que pasa es que el olor que deja en la boca no me gusta. No es fea, dijo. Señala, quiero ver. Mira la gran mordida que le veo a la Rosana. Y dijo que se va a poner brackets. Pues yo. Rosana, ya pues. Cuando ya ande eso, no me vas a poner esos huecos. Rosana. Porque ahí me van a quedar los huecos. Rosana, yo te quiero preguntar algo. Y estás segura que te vas a poner brackets. Rosana, estás segura que te vas a poner brackets. Seguida he andado. No, pero estás segura que te los vas a poner. Hija, pero entonces tiene que haber buena depilación. Porque si no te van a quedar los pelos ahí. Están los pitas así cochinas. Emeraldas, ¿sí o no? Ahí le van a quedar los pelos en los brackets. ¿No ha visto usted la imagen esa, pues? Ni sabe de qué está hablando. Ah, pues dejémoslo así. Ya no dije nada. Ya me imagino. Es que la Rosana es una mente de una niña. No, yo sé que es algo. Ella es un pan de dios. No, patrona. Yo no le estaba diciendo nada malo, patrona. O sea, yo le estoy hablando pues porque... Pero es el elote. Usted coma mango mechudo. Ajá. Imagina que le van a quedar el pelo del elote. Ella corta todos los pelos. Cuando come elote, ¿y le va a quedar el pelo del elote? Sí. ¿Son cosas que se comen con pelo? Sí, patrona. O cuando parte un mamón, ¿y le van a quedar los pelos? Y ella, ah, si no, si ya les entendían en ti, pero no, no, no logro. ¿Qué decía? ¿Quién va ahora? Vaya, voy para la Lupita porque es la esmeralda de la última, ¿verdad? Vaya, de la Lupita. La última ronda. ¿Esta es la última ronda? Bueno, señor, es la última ronda. Ayuda a mí a hacer una persona un poquito más de centro. Limón de nuevo, Lupita. Ay, pero mejor el limón y no la cebolla, gente. ¿Ahora quién va? Voy a cogerla. Hasta dónde me llegué, mirá vos, Lupita. María, maría, maría. Y ver hasta dónde, besame las patas. Anda, 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 como anda pedicure, por eso quiere de que le besen las patas. Vamos, vamos, Rosana. No, Rosana, tampoco estás, Lupita, y no ha venido hola aquí vos. Ay, como tiene que hacer burla el perico. Ay, madre mía, otra vez cebolla. Ya. Támela por el lado madre. Ya, esto es a la sillón, Rosana. Se la paso aquí, va, aquí a María, vente. Amorcito a la Rosana, hay cuando le hablo. Usted no le bajen, ¿sí? Ya. No, Rosana la va a comer todita. ¿Quién quiere un beso con olor a cebolla? Tu amorcito Tu amorcito no siempre quiere tus besos Aunque vuelas a cebolla o a lo que seas Como cuando Chuy activa el aliento Démosle, démosle, démosle Ya con el verano finalizamos Vaya mi gente bella, mi gente hermosa, preciosita ¿Cómo le salen así? ¿Vale, Meralda? ¿Vale, Meralda? ¿Vale a ustedes no le salen así, va, Meralda? ¿Cómo se que no le salen así? ¿Cómo le salen entonces? ¿Así le hizo aquel día, Meralda? Sí, ajá, porque todos los suscriptores oyeron ese pedo Todos los suscriptores han oído ese pedo Y ustedes dicen que no Mira, 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 mira El del Esmeralda ¿De quién fue la pregunta? Esa fue Esmeralda, el mío ni sopla, hija, ni nada Mira, el de la Lupita no sopla, pero sí apesta El de la Esmeralda viene, pero El mío truena, hija, pero no apesta Ah, Lufri, ¿ustedes sí les lleven? ¿Qué están intentando cuando les lleven? ¿Rosana? Rosana Te va a gastar la banda Gente, llegamos Lupita, no, mi amor Yo aquí estoy Yo la Lupita no quería, por Dios Estaba potente, el de la Esmeralda ¿Quién les dijo que me llevan tanta comida? Acuérdense que la patrona me había llevado Yo creo que ella quise en la casa Le he estado huevos duros, aguacates Mira, estás hablando mal porque no como huevos ¿Sabes qué me comí ese día? Acordate, fue hígado de vaca Pero fue para el almuerzo, para el desayuno No había desayunado yo Mira, pero a mí lo que me causa gracia es esto Que esa Lupita quizá, ¿verdad? Hizo lo que hizo y viene a mi rap Todo me lo tragué Bueno, gente, ya pues Ya deben de andar divulgando esa cosa Además, yo, bueno, toda la gente tira pedo Es normal, a mí no me da vergüenza Hasta la próxima, mis amores